Hay que olvidarse del mensaje de que hay que acercar el recurso sanitario al ciudadano. No, no. Lo que hay que acercar es la calidad al ciudadano. A mí me da igual hacer 100 kilómetros y en el hospital de allí que me van a operar, la mortalidad es la mitad que el de la puerta de mi casa. Eso es muy importante. Y ese mensaje vale para la medicina privada. La medicina privada en este país, que tiene que ir a una colaboración con la medicina pública, pero no una colaboración basada en cuánto me vas a pagar por esto que voy a hacerte. No, no. Yo esto lo hago con estos resultados. Si lo hago con estos resultados, entonces vamos a llegar a un acuerdo. El acuerdo no puede ser económico inicialmente. El acuerdo tiene que ser en resultados. Es decir, yo, medicina pública, quiero concertar al hospital privado, no sé qué, para hacer cirugía del corazón. Yo te voy a concertar si tu mortalidad es menor del 3%. Por tanto, dime tú cuál es la mortalidad que tienes ahí del corazón. Porque si es mayor del 3% o que me lo hagas muy barato, a mí no me vale. Y un poco las iniciativas que hubo en el pasado, y Madrid fue un ejemplo de lucha por la calidad de los profesionales del sistema público, es que era, ¿cuánto le voy a pagar a usted por un procedimiento? A mí no me diga cuánto me va a pagar. No, no, dígame cómo va a hacer ese procedimiento. ¿Cuál es la calidad que usted me va a dar? Y entonces igual le pago más, pero la calidad es clave. Y en ese debate con la medicina privada, que yo a veces también tengo la oportunidad de hablar con ellos, y que aquí no hay medicina pública ni privada, que la hay, hay buena o mala. Ese debate tiene que irse en la privada también a la calidad. Venga usted privada a ofrecerme a mí a la pública y me diga, no, no, yo, si usted tiene espera en operarle el corazón, yo se lo puedo operar, porque además lo hago muy bien, y la medicina privada debería dejar de anunciarse con máquinas, con habitaciones que parecen de hoteles de cinco estrellas o con edificios, debería anunciarse con resultados en salud, y eso sería el mejor marketing. Oiga, si usted se opera del corazón aquí, no se va a morir, o si usted se opera de la próstata o no sé qué, con resultados, es muy importante eso.